Recuerdo que en ese instante llegó un hermano y me regaló un folleto y me dijo Cristo te ama y aún todavía hay la oportunidad que tú necesitas y cuando me regala el folleto yo recuerdo que lo doblé el folleto y le dije no no me interesa no me importa y doblé el folleto y lo tiré para abajo de la banca pero en eso el hermano me dijo no te preocupes que Dios te sigue esperando y el hermano se fue a donde estaban los demás yo recuerdo que en ese instante vino algo y me dijo sabes que levanta el folleto Cuando levanto el folleto dije bueno si es cierto es la palabra de Dios porque la voy a tirar verdad entonces la levanto y cuando plancho aquel folleto que sorpresa fue la mía donde Dios trató conmigo allí fuertemente donde Dios secundó lo que había empezado en Culiacán Dios lo secundó allí lo planché y cuando lo abro traía una carroza pintada dentro del folleto y con un membrete que decía que no sea esto lo que te lleve por última vez a la iglesia Y ahí Dios trató conmigo allí derramé mi corazón derramé mis lágrimas en ese instante busqué un teléfono público porque en aquel entonces había teléfonos públicos le llamé a mi mamá y le dije sabes que le dije desde aquí para adelante voy a servir a Cristo y hasta ese momento hermana damos la gloria al Señor porque estamos sirviendo la gente Las oraciones tienen poder pero yo le quiero hacer una pregunta porque traigo en mi espíritu en mi corazón mucha gente hay en las calles conocidos amigos que me dicen yo no puedo yo no puedo Maribel yo conozco de Cristo Yo conozco la palabra pero vuelvo a caer reincido una y otra vez en el alcohol en la droga pero aquí está un testimonio vivo que si se puede aun a pesar de haber estado en alcohol en la droga en la esclavitud en todas sus dimensiones si se puede salir porque Dios tiene poder y Dios nos está esperando que les puede decir a esas personas Pastor Si usted está yendo a una iglesia si usted está sirviendo al Señor usted tiene que servirle con todo el corazón yo creo que una de las cosas que cuando yo me entregué a Cristo yo me le entregué con todo el corazón yo creo que cuando tú sirves al Señor cuando tú te entregas a Cristo verdaderamente el Señor te ayuda aún las dificultades más fuertes que vengan a tu vida en las tentaciones que puedas pasar Dios te ha dado dice la palabra Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio Y una de las cosas para que tu alma y tu carne se sujete tú tienes que meterte más en ayuno y oración cuando tú te metas en la presencia de Dios allí los hombres han sido transformados hemos sido transformados renovados allí hemos sido cambiados por el poder de la palabra entonces Dios no hace las cosas a medias el que las haces a medias eres tú pero si aún todavía las sigues haciendo a medias quiero decirte que Dios tiene poder aún dice que aquel que empezó la buena obra en vosotros la terminará fielmente Y yo creo que Dios es fiel y aunque nosotros seamos infieles Dios permanece fiel pero es necesario adorar a Dios buscar al Señor todos los días si tú quieres verdaderamente mirar la gloria de Dios el Señor le dijo no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios yo creo que también tú puedes ver la gloria de Dios manifestada en tu cuerpo en tu vida y quiero decirte que es necesario servirle a Dios con todo el corazón Nosotros hemos decidido al Señor servirle ya tenemos 26 años ministrando predicando la palabra del Señor y hemos visto los hilos abiertos ¿Se salió de Mazatlán? Sí hermana nosotros nos salimos de Mazatlán de hecho nosotros no vivimos en Mazatlán nosotros vivimos en San Luis Río Colorado donde hemos estado funcionando ya ahorita estamos a cargo de una misión y aparte de ello pues también tenemos la célula Y también el maestro en secundaria somos maestro secular le comentaba ahorita a la hermana tenemos nuestro trabajo ya que todo lo que haces en el mundo todo lo que trae repercusión en tu vida como persona Dios te enmenda y te da su Espíritu Santo y te devuelve como Dios se le fue dado todo lo que él había perdido el Señor se lo dio Yo creo que Dios ahora ha remonedado con bendición todo eso porque ahora pues estoy trabajando como maestro de secundaria también pues soy locutor de radio y pues dame la gloria del Señor Porque ese día podemos estar aquí en Mazatlán Sinaloa y yo gracias a nuestra hermana por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta ustedes me da mucha bendición y les quiero mandar un saludo hermanos sigan adelante y sé que Dios va a hacer grandes cosas con ustedes Pues le agradezco pastor gracias es un gusto es un gusto espiritual siento un gozo el que se encuentra aquí en Mazatlán y que nos comparta este testimonio tan bello y tan hermoso verdad Porque de una u otra manera queremos decirles que este testimonio veníamos platicando y Dios nos puso en el corazón que el pastor les diera a conocer parte de su vida para que usted que está viéndonos en este momento sea transformado por el Espíritu Santo de Dios bendiciones